Bueno, bueno. Y yo vamos a ver. Mierda, a la venta de aquí. A la venta de aquí. ¿Ustedes? ¿Quiénes? Sí, mira cómo me gusta mesos. Pues aquí me tengo que ver. La venta de aquí. Sobre acá. Ará. Ahí estaban todos y ya no había algo que ver. ¿Y cómo llegó? ¿Por qué está ahí? Pues los partes en dos. ¿Quién quedó todavía no? Sí. Vaya, mañana os calma, vayan ustedes. Ya está. Día que se los cómo viviera en el suelo. ¿Tú cómo vivís? ¿No? ¿Como hay un desierto? ¿Hay un desierto que están buenos? Están buenos. Sí, pero no vamos a ver. Un desierto. Un desierto, un desierto. ¡Gracias!